No dejes para mañana lo que es importante hacer hoy. Decí conmigo, deudas. Las deudas destruyen sueños. Bueno, decí conmigo, la deuda es fuente de más pérdida. Una persona que está endeudada y está en su punto límite, no importa el costo del préstamo, con tal de agarrar plata, hace lo que sea. Pero es el que cobra el 20% por mes, o sea, te mata. No importa, no importa, yo salgo esto, ¿sabés que son bocanadas de aire? Ese es el costo. Es vivir al límite. Es vivir con miedo. Es vivir perseguido. ¿Qué es la deuda? Voy a leer la definición que todos pueden encontrar. Obligación moral que tiene una persona de dar una cosa o corresponder a algo. ¿Cuántos creen que sonó bien? ¿Qué es una deuda? Es una obligación moral. ¿De qué? ¿De corresponder a? ¿Te la digo en criollo? Dar la cara. Cada vez que yo doy la cara, no es deuda. Es una obligación postergada. Yo sí, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Una obligación, yo sé que tengo que hacerlo. Es más, lo voy a hacer. Pero ahora no tengo el medio. ¿Cómo cancelo la deuda? Devolviendo lo que yo recibí en las condiciones que acepté. Iglesia, cuando empecemos a dar la cara y los espíritus de deuda empiecen a ir, hay ríos de bendición que vendrán a nuestras vidas. Dios no se contradice. Dios dice, te voy a bendecir. Porque sos mi hijo, te voy a bendecir. Yo ya hice lo mío, ahora voy a hacer lo tuyo. Señor, ¿qué tengo que hacer? Da la cara. Cancela las deudas. No tengo plata. Volvemos porque voy a machacar esto hasta que se nos haga carne. Se nos haga piel. Porque en el plano natural no se cancela la deuda poniendo la mano en el bolsillo. Por eso hay gente que cree que las deudas se cancelan con plata. Entonces dice, sí, préstame dos pesos. Entonces, agarré acá, puse acá, me saqué la deuda. Sí, pero ahora lo tenés que poner este. Por eso hay gente que dice, fuera el espíritu de deuda. Y afuera, afuera, wow, qué reunión. ¿Cómo te fue en la iglesia? Bien. Todos los espíritus de deuda salieron de mi vida. Ahora estoy en cero. Tarjeta, ta, 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 ta. Porque no es ser limpio, es cambiar la manera de pensar. Deuda se cancela cuando me hago cargo. Y no importa con quién o dónde. Y ahora vamos a hablar de tres tipos de deuda. Entonces, ¿qué son las deudas? Cuando no doy la cara. ¿Cuándo nacen las deudas? ¿Por qué nacen las deudas? Cuando hay desbalance. ¿Qué es el desbalance? La pérdida del equilibrio. Nacen las deudas por tomar para sí más de lo que puedo devolver. Hay gente que no es responsable consigo mismo. No es que no es responsable con la plata. No, ese no es responsable consigo mismo. Y como no es responsable consigo mismo, no es responsable con la plata, no es responsable con las relaciones, no es responsable con su palabra, no es responsable con nada. El problema no es la plata, el problema es uno. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué pasa? No tiene responsabilidad Entonces toma, 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 agarra, agarra Y cuando se siente bien por lo que tiene Se siente superior Es más, el ego lo lleva a maltratar a otros No tiene piedad Habla mal Se cree grande y fuerte ¿Por qué? Porque es una bocanada de aire Pero como no es responsable, así como viene, así se va Y después caen en las crisis Por eso vas a ver gente que no tiene administración consigo mismo Un día están allá arriba, a los dos días están allá abajo A los tres días no te atienden, a los cuatro días te llaman, te vuelven locos Y vas a decir, no tienen un equilibrio Son, iba a decir desequilibrados, pero queda feo ¿Cómo nace una deuda? Cuando una obligación que se contrae No se reintegra Y estoy hablando en un sentido genérico No estoy hablando solamente de plata Porque deuda no es solamente deber plata Y hoy lo vamos a aprender Cuando hay un desequilibrio Cuando yo estoy obligado A una relación Estoy obligado por ser quien soy Yo estaría terriblemente endeudado Si estoy parado acá Enseño lo que estoy enseñando Y no atiendo los teléfonos Ese, Danielito Vení, toma Yo soy el primero Que tengo que ser responsable En mi vida Con mis actos Y mi testimonio Para tener autoridad Para hablar esto Si no se... Ahora Escuchen esto Vamos ya mismo a las tres tipos de deuda Y vamos a aprender Primera deuda Decí conmigo Deuda Deuda Económica ¿Qué tipo de deudas económicas hay? Primera y clásica Tarjetas de crédito Y es necesario que urgente Aprendamos a usar Porque Como sociedad vamos A algo que se llama Una bancarización Y tenemos que tener Un orden financiero Como dije al principio Las deudas rompen sueños No, pero yo no me puedo Comprar ese auto No No es que no podés Vos podés Lo primero No es soñar con el auto Lo primero Es empezar A ordenarte En la vida ¿Sabés cuál es el negocio De los bancos? Que pagues el mínimo El negocio De los bancos No es que vos Por eso cuando vos Pagás en término Cada vez te suben El crédito Y vos decís Wow, qué buen tipo Qué gana de prestarme plata Hay un momento Que vas a pisar el palito ¿Estamos acá? Cuando sos responsable El tema es que vas Y llega la fecha Y pagás Nunca pagues el mínimo Porque después de tres mínimos La cuota se te va Y te va a decir ¿De dónde es esto? ¿De dónde es esto? Y después gasto de esto Gasto de esto Pero yo no gasté todo esto Pero gasto de esto Gasto de esto Y entonces se llama No, mire Hay un error en mi tarjeta No, en la letra chiquitita Dice que si usted no paga Ahora es el 100% Y te dice ¡Ah! Préstamos Mirá Pero es poquito Mirá cuánto te sale por año Y si por año Es decir Te vas a asustar Porque por año Puedes estar en 45, 50 y 60% más Y yo pregunto En tus ingresos Si tomás un préstamo Fin de año Vas a ganar un 60% más Entonces estarás ganando menos Decí conmigo ¿Tarjetas? Préstamos Cheques La chequera En mano de un desordenado ¿Cuánto vale? 55 Vale 30 55 No pasa nada Me agarró un cheque Sí, toma Igual no lo vas a cobrar Tomá Y la falta de estructura De todos estos años Nos han ayudado Para vivir más desordenados En cualquier lugar serio Del planeta El que emite un cheque Y no lo paga Va a preso Y acá dice ¡Ay! No pude Sin fondo suficiente Y anda por la calle Obligaciones e impuestos La patente No, la pago fin de mes Y después Uy, se me traspapeló ¿Dónde estaba? Y después vas a vender el auto Tiene 36.000 pesos Tiene 36.000 pesos de multa ¿Viste que ahora le pegaron un...? ¿Cuánto? 36 Y tiene 60.000 pesos de patente Ah, espera, acá completa una 100.000 pesos le hacemos redondo Pero si el auto vale 80 ¿Estamos acá? Ese es el tema No pagar los impuestos No pagar las obligaciones Los otros días Me llega a mi correo electrónico Ahora Arba Te manda Domicilio fiscal Domicilio fiscal Todo es domicilio fiscal Y yo le digo a la contadora Me digo ¿Qué es domicilio fiscal? No, lo que pasa es que hay una multa De hace 3 años Una multa de hace 3 años Y recién de todo ¿Cómo es? ¿Y qué es eso? Y me dijo algo que no lo entendí Le digo ¿Pero lo debo? Y es discutible Digo, ya está Quiero la mente limpia Se paga Pum, pum, pum Y cuando entro con mi quit No hay nada ¿Me están entendiendo acá? Porque cuando... Ahora Ser ordenado Cuesta trabajo Cuando vos sos ordenado En la vida Tenés que trabajar Para ser ordenado Cuando sos ordenado Sos ordenado En la vida Sos ordenado En las responsabilidades Sos ordenado En vestirte Sos ordenado En comer Sos ordenado Porque el orden Es una manera Es una manera de pensar Y este salmo Me gusta Me dice El tipo ordenado Es bien aventurado Yo te lo parafraseo En versión conexión ¿Sabés qué quiere decir? Que cuando vos sos ordenado Sos doblemente feliz No dar la cara Le da fuerza A tu deuda Las deudas No se cancelan No dando la cara Me fundí tres veces Pero me levanté cuatro Y aprendí De mis propios errores Aprendí Cómo puede haber vaivenes del país Y uno vive con reserva Y aprendí A que otros No me metan en sus problemas Aprendí Sí conmigo Deudas económicas Vamos a la segunda deuda Deudas Ah, esta está buena Levanta tu mano Vamos a hacer algo Deudas Emocionales Esta es un poco más difícil Que la económica Las deudas emocionales Vamos a leer algo Que quiero que podamos compartir Segunda Samuel Capítulo 14 Miren esta historia Mas el rey dijo Váyase a su casa Y no vea mi rostro Y volvió Absalón A su casa Y no vio El rostro del rey Y estuvo Absalón Por espacio de dos años En Jerusalén Y no vio El rostro Del rey Comenzamos la lectura En el verso 14 En el verso 24 Que dice Y Absalón no vio El rostro del rey Y termina en el 28 Y dice Y Absalón no vio El rostro Del rey ¿Sabes quien era el rey? El padre David Porque David Siendo el El hombre con el corazón Conforme al de Dios El rey que Dios había elegido Tuvo una deuda emocional Porque estaba peleado Con ese hijo Absalón David no prestó atención Como papá a sus hijos Y ocurrió una tragedia Uno de los hermanos Viola a una hermana Absalón Prepara toda una emboscada En venganza De lo que hizo el hermano Lo asesina Cuando le llegan A los oídos De David David ya quiere Hacer justicia Y quiere poner orden Pero ya era tarde Pasaron los años Y como buscando Ese Volver a comenzar Volver Abrazar a papá Absalón lo va Y lo busca Va y le dice Rey Está tu hijo afuera ¿Qué hijo Absalón? No lo quiero ver Y desaparezca Pero viene Quiere Dale una oportunidad No lo quiero ver Que se vaya ya mismo Sale El mano derecha Del rey Le dice Flaco Tu viejo No quiere ni verte Andate Absalón Pega la vuelta Y quizás Como agradando Al padre Tratar de sumar puntos Para que mi viejo Me dé un poco De bolilla Tratar de De agradar Al viejo Forma una familia Absalón Empieza a hacer Las cosas bien De pronto Tiene una hija Y es una familia Preciosa Pero al padre No le importa Al padre No le interesa Todo lo que haga Su hijo Por ganar su amor Y acá tenemos Y acá tenemos A un papá Endeudado Deudas emocionales Es cuando en vez de un saludo Hay un reclamo Que entonces no puedo tener reclamos Nunca priorices el amor Después Para los No, no, no No, primero la corrección Yo soy un padre Que acá marca No Te vas a quedar Con las reglas Pero sin tus hijos Un día Ah, por supuesto Por lo general Los endeudados emocionales Son perfectos A los ojos De los demás Y un día El pastor me agarra Me dice Daniel Dice ¿Podrías ir a buscar A este hombre Un hombre de Dios? Llego Para servirle Llegué con mi auto Cero kilómetro Había que dar Buena imagen La imagen Es lo que cuenta Terrible mentira Para los deudores emocionales Y de pronto Sale un viejito Barrio de los vidrieros En Quilme Sale el viejito Y sale la viejita Me acuerdo Canosa Peinada para atrás Peinadita Sencillita Se dieron un piquito Los viejos Para el deudor emocional Los pequeños detalles No pasan desapercibidos Porque yo me iba Y diciendo Cuando vuelvo Quiero que esté todo bien Lo que no me di cuenta Que ella estaba todo bien El que estaba todo mal Era yo El viejo me sacó La ficha así Y me dice Hace mucho Está casado Viste cuando te desacomoda Le digo ¿Cuántos hijos tiene? Y yo por dentro Le decía ¿Cómo sabe que estoy casado Y cuántos pibes tengo? Le digo Dos Y Está desordenada la casa ¿No? Y le digo No, no está ordenada mi casa Y tengo mucha bronca Y ya lo vi Y me dice Daniel Yo te voy a enseñar algo ¿Sabes lo que significa Una media tirada en la escalera? ¿Sabes lo que significa El nene con el pañal Sin cambiar? Yo fui padre Dice Y soy padre Cuando entras a tu casa Y todo está dado vuelta Ponete feliz Porque hay vida Porque si llegas a tu casa Y tenés hijos Y está todo en orden No son hijos normales O están enfermos O están castigados Pero un chico feliz Hace mucho lío Y me quebró Y tuve que reaprender A vivir Me di cuenta Que estaba endeudado Hasta acá Las deudas emocionales Son fuente De mayores pérdidas Un día le tuve que decir A mi hijo A mi hijo mayor Cuando todavía era chico Le pedí perdón Recuerdo como hoy Iba sentado él Al lado mío Y voy a acomodar El espejito El retrovisor Y cuando levanté La mano Para acomodar El retrovisor Mi nene Que estaba al lado Hizo así Digo ¿Qué te pasó? Pensé que me ibas a pegar Y eso me pegó a mí Y dije ¿Qué pasa que no das la cara Daniel? Y la vida me dio Una oportunidad muy temprano Y estoy un agradecido a Dios Que pude hacerlo a tiempo Y eso llevó A que empiece a dar la cara Con mis hijos Que empiece a dar la cara Como esposo Como amante Con mi esposa Porque si no daba la cara Las pérdidas Iban a ser mayores Pero porque di la cara Dios ha sido fiel Me dio otra oportunidad Amo a mis hijos Y cuando Dios te sana No te agarra una amnesia Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo No Si me acuerdo Y gracias a Dios Que me acuerdo Para que acá Haya una experiencia Viva Yo no puedo Arrancar el capítulo De De mi libro De la vida Pero si te puedo decir Que hubo un punto final Y comencé Con mucho esfuerzo Tratar de cambiar La manera de pensar No te pasa De una noche a la mañana Es un proceso Es reaprender Es que te duela Es que no entiendas Es que te banques Muchas cosas Porque el costo No es el beneficio De uno Si Dios nos levantó Como un matrimonio El éxito De este matrimonio Es que nuestra casa Sea bendecida Y eso que queremos Transmitirte En el mundo espiritual Este matrimonio No tiene deudas emocionales Ni contra nosotros Ni con nuestros hijos Por lo tanto En casa conexión con Dios Todas las familias Recuperarán Sus valores Y sus afectos Se cancelarán Todas las deudas Habrá libertad financiera Libertad emocional Habrá alegría Y Dios te dará Todas las cosas Que sueñas Pero te vas a levantar Vas a abrazar A tu gente No importa Lo que hay O lo que falta Estamos juntos Que es lo importante Amén Y tercer deuda Decí conmigo Deuda espiritual ¿Sabés cuál es La deuda espiritual? No hacerle caso A Dios Cuando no hacemos Caso a Dios No le damos La cara a Dios Para cerrar Este día Jonás Capítulo 1 Verso 1 Vino palabra De Jehová Jonás Hijo de Amitai Diciendo Levántate Y ve a Nínime Aquella gran ciudad Y pregona Contra ella Decirle buenas noticias Le está diciendo Porque ha subido Su maldad Delante de mí Decirle que los voy a reventar Pero que los amo todavía Una cosa así Y Jonás se levantó Para huir De la presencia De Jehová Tarsis Y descendió a Jope Y halló una nave Que partía para Tarsis Y pagando su pasaje Entró en ella Para irse con ello A Tarsis Lejos De la presencia Dios lo quería usar Primera enseñanza Desobedecer a Dios Te sale caro Vas a pagar pasajes A ningún lugar Dios te va a perseguir igual Porque Dios Nunca te soñó Escapando Dios te soñó Dando buenas noticias Dios tuvo que poner Una indigestión En un gran pez Porque cuando no le hacemos Caso a Dios La ligan otros Y hoy Dios te dio Un ministerio Un llamado Dios te dio Una familia Dios te dio Un cuerpo Dios te dio Un laburo Una empresa Un negocio Dios te dio sueños Che, no será hora De cancelar deudas Ahí donde está Cerra tus ojos Como padre espiritual De esta casa Con Mirta Te bendecimos Declaramos que lo que Dios Nos ha dado Hoy se extiende Sobre todos ustedes Declaramos que Ninguna deuda Habrá Generará Detaduras En tu vida Todos los que han Venido Con deudas Económicas Todos los que no Tienen trabajo Tienen por delante Cuotas para pagar Están preocupados No pueden No pueden descansar Tu piel Se está enfermando Tu corazón La anda es diferente Te aparecen manchas Bultos Y parece que El desorden No termina Te peleaste Con tus amigos Te peleaste Con tu familia Y ahora Hay deudas Emocionales Ahora hay gritos Que antes no había Ahora los horarios Cambiaron Porque no te querés Cruzar Con nadie Te llama un amigo Y no lo atendés Como no atendés A tu acreedor Parece ser Que el que dirán Es más importante Que el cómo estoy Y Dios te dice ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vos sos mi hijo Vos sos mi hija Hoy te traje a un lugar Donde te voy a recibir Con amor No es posible Que antes Tirado por el piso Como ese muchacho Yo te quiero bendecir Te dice en esta noche Dios Voy a poner paz En tu corazón Te voy a poner Palabra para cada día Vas a poder salir De todos tus laberintos No te preocupes Si ahora no sabes cómo Yo soy tu cómo Dice el Señor Yo te voy a... Te invitamos A nuestras reuniones Y actividades Lunes a las 20 horas Miércoles A las 18 horas No te pierdas Mensajes de conexión Los jueves A las 20 horas Los sábados A las 16 Y a las 19 30 horas Y los domingos A las 11 horas Conexión Mujer Te invita Todos los miércoles A las 16 30 horas Junto a la pastora Mirta Chiniac Un día a la vez Un lugar de transformación Para personas Con adicciones Lunes Miércoles Y viernes A las 19 horas Y para mujeres Amigas Y allegados Un día a la vez Familia Miércoles y viernes A las 19 horas Los esperamos Seguinos En todas nuestras redes sociales Como Arroga Conexión CD Un encuentro con Dios Puede cambiarlo todo